Llegó el día y la hora que los miles de aficionados e hinchas fieles de Ocaña FDS estaban esperando. Sábado 30 de abril de 2016, Coliseo Argelino Durán Quintero, hora 8 de la noche. Poco a poco fueron ingresando los espectadores hasta colmar el 80% de las tribunas del Coliseo Argelino Durán Quintero. Los equipos salieron al terreno de juego. Ocaña FDS de uniforme blanco y verde. El equipo de la visita Caporo Sinú, de uniforme blanco, comenzaron los actos protocolarios con los respectivos signos de Colombia y Ocaña. Los encargados de aplicar el reglamento de juego fueron Marco Aurelio Álvarez y John Hander Montagud. Hacia las 8 o 10 de la noche se dio el pitazo inicial y comenzó a jugarse la segunda fecha del grupo D. del Torneo Nacional de Fútbol de Salón. Primer partido como locales del grupo dirigido por el profesor Víctor Manuel Santos. Los inicialistas fueron el guardameta Ronald García, el número 3 John Freddy Celis, con el número 14 Wilmar Urueña, el 11 Diego Abril y el número 13 Derli Sánchez. Les dejamos con las mejores jugadas, las opciones más claras y por supuesto los goles. Así se vivió la noche del sábado, la fiesta deportiva en el Coliseo Arregelino Durán Quintero. ¡Gracias! 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 Solo hasta el minuto 19 llegaría el gol para Ocaña FDS con el número 13, Derli Sánchez, para llenar de alegría el corazón de los miles de aficionados. Con este marcador de un gol por cero a favor de Ocaña FDS termina el primer tiempo frente a un aguerrido caporo sinú del departamento de Córdoba.